José Gregorio Hernández de la Baira y Jesús Alberto Pobre de Falcón turno patrocinado por su ministro Interconca y para tu caballo ¡Aguila de Israel! ¡Y se iba todo! ¡La buena, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena! José Gregorio Berrante ¡Empedro Camillo! Con otro estorador, otro estorador ¡Le ganaría Pedro Ángel, que empezará con un mediciente mecánico! ¡Falta el pan de la boca, se le dio para todos! ¡Y se engañe, se volvió a caer todo! ¡Gazado, estaba manteniendo en el suelo! ¡Sucre, sucre, 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 sucre! ¡Tenis, es que ahora! ¡El que se fue el duro! ¡Panta, panta la banca, el gusto! ¡Panta, panta la banca, se lo cruzó! ¡Se le dio para todos en Canadá! ¡Y se cañó el duro! ¡Sulia! ¡Se llaman a Juy! ¡José Leya! ¡En Gosti llaman a Juy! ¡Se llaman a Juy! ¡Se llaman a Juy! ¡Se llaman a Juy con el duro! ¡Ven, esta bomba centro, señor! ¡Ven, esta bomba centro, se llaman a Juy! ¡Ven, esta bomba centro, Juy! ¡José Leya! ¡Se le apartó y se cañó el duro! ¡Falcón, Falcón, Falcón, Falcón! ¡Falcón con el duro! ¡José Alberto, pobre, Falcón! ¡Venga, ven, acá! ¡Falcón con el duro! ¡José Alberto, pobre! ¡Se para el duro! ¡Falcón con el duro! ¡Falcón con el duro! ¡Todo apretado! ¡Sigue, pobre! ¡Sigue, Falcón! ¡Sigue, ven, queriendo! ¡Se fue el duro! ¡Aprendiendo el duro! ¡Aprendiendo el duro! ¡Sigue, Tarcón! ¡Mas & Allá se fue! ¡Sigue, Juve! ¡El duro está echando con novie! ¡Sigue, Falcón! Se fue el duro! ¡Vuelve a estar! ¡Queda ser 가격, serio, para todo! ¡El duro se quedó! ¡A Patacón, a Patacón! ¡Apectpex, José Alberto! 2 minutos, sigue de Guayán, se espala el toro, o José Gregorio ocurre en él, sigue de Guayán, sigue de Guayán, se espala el toro, o José Gregorio ocurre en él, sigue de Guayán, se espala el toro, o José Gregorio ocurre en él, sigue de Guayán, se espala el toro, o José Gregorio ocurre en él, en el segundo lugar, sigue de Guayán, se espala el toro, أو impedes, sigue de Guayán, ¡Sí, hoy! ¡Y el trono no quiere cambiar con hoy! ¡Falcón con el trono! ¡Se le importó, Falcón! ¡Y se calla todo a tiempo de trono! ¡Sí, hoy! ¡Un treinta vez! ¡Turno coger relacionado por su ministro Interconca! ¡Y para tu caballo!